Las mujeres de 25 comunidades aledañas al sector del hormiguero en Ciuna recibirán una atención de calidad en la casa materna que fue rehabilitada por el gobierno de Nicaragua y la cooperación de China-Taiwán en Ciuna, Costa Calibe Norte. Hay mejoras del techo, mejoras de la pintura, acondicionamiento de los cuartos donde las compañeras dormitan. Vemos también mejoras en la parte de la pequeña cocina que tienen. Nuestras embajadas estamos trabajando y también estamos colaborando con el Ministerio de Salud para impulsar ese proyecto. Las protagonistas de la casa materna están felices de tener condiciones para permanecer en la casa mientras esperan el día del parto. Primeramente darle gracias a Dios porque nos permite a través de nuestro gobierno estar en una casa segura por nuestra salud y la de nuestro hijo. Las autoridades del Caribe Norte agradecen al pueblo y gobierno de China-Taiwán. Las casas maternas en Nicaragua han jugado un papel fundamental para evitar las muertes maternas y ahora cuentan con condiciones dignas para la mujer. La ministra asesora para asuntos de salud del gobierno de Nicaragua recorrió las unidades de salud del municipio de Prinzapolca y sostuvo un encuentro con la red comunitaria con más de 100 brigadistas de salud de Prinzapolca en el Caribe Norte. Una visita integral que visitamos el hospital, puestos de salud, la casa materna, pero también tuvimos un encuentro muy fructífero con la red comunitaria donde se encuentra una gran fortaleza de participación. Hay más de 700 brigadistas en este municipio. También encuentran algunas dificultades y mayor presencia de nosotros en más comunidades. Una visita excelentísima, verdad, que realmente nosotros como personas comunitarias que somos de las comunidades, pues es raro ver, verdad, que alguien de esas personas así lo visiten en nuestro municipio. Hemos contratado el nivel de atención de salud que se le da a la familia, el estado de la infraestructura también, y ahora estamos en Galamicamba, esta es la cabecera de Prinzapolca. Hemos visitado de manera integral el hospital. Con la atención en salud y el mejoramiento de las infraestructuras que fueron destruidas por el huracán Eta y Iota. En Crónica TN8, José Garth.